Amigo, tenemos que hacer una pausa en esta información, al regreso seguiremos ampliando este tema tan importante porque debemos irnos de inmediato al teatro principal, ahí se realiza un foro de expresión de fascismo en América Latina. Importante esta información, veamos lo que se vive allá. ...de la República de Honduras. No sé, hay algo en común, ¿no?, en ustedes, en Patricia y en... y en el expresidente de Paraguay, Fernando. El honorable señor Joao Capiberi, senador por el Partido Socialista de la República Federativa de Brasil, a los distinguidos viceministros y directores de la Cancillería Venezolana, a los ponentes y participantes del Encuentro Internacional Antifascista, a los 40 años del golpe de Estado en Chile, a los trabajadores del Ministerio Público, fiscales y directores que me acompañan, y a mis queridos miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y también a todas las víctimas, perseguidos, torturados, sobrevivientes y familiares de los que murieron durante esa época de terrorismo de Estado o época de fascismo en Venezuela. A los representantes de los medios de comunicación, muchísimas gracias por estar en este evento tan importante, no solamente para el Estado venezolano, sino también para América entera. Algunos se preguntarán, ¿qué hace una fiscal general en un acto de esta naturaleza? Y seguramente, mañana, algunos horrorizados dirán que una representante de la legalidad no puede acudir a actos de naturaleza política. Pero esa no es más que una visión muy limitada de lo que es el derecho. El derecho es una expresión política. La ley no es otra cosa que un mandato político que se plasma por escrito con toda la autoridad del Estado. Y cuál es nuestro principal mandato político, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Más en concreto, hacer que nuestra República sea libre, independiente y soberana. Que su Estado sea democrático y social, de derecho y de justicia. Que entre sus valores superiores se encuentre la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia y la preeminencia de los derechos humanos. Nuestro Estado tiene como fines la defensa y desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Puede afirmarse que estos principios fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución son antifascistas. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es antifascista. Porque el fascismo es la negación del derecho y la Constitución nuestra es una afirmación de los derechos. Pero además, la primera competencia que le ordena la Constitución y la ley a la institución que represento es velar por el cumplimiento efectivo de la Constitución. Y con esto, yo no quiero comenzar a repetir o citar artículos constitucionales. Lo que quiero es destacar que una de las características del fascismo es que este tiene un enorme desprecio por el derecho. Esto se evidenció en la Italia fascista de Mussolini, pero especialmente en la Alemania nazi de Hitler, donde se suprimieron garantías fundamentales, donde se condenaba a la persona no por sus actos, sino por sus intenciones, origen o apariencia. Todo el que se veía como ajeno o extraño a la comunidad era considerado enemigo. Esta última categoría no es jurídica, es bélica. Y a los enemigos en la guerra se les extermina. Ese es el desprecio que el fascismo tiene por el derecho. Y dadas las responsabilidades que me tocan asumir en los actuales momentos, consideré en esta exposición, entre otras cosas, comentar estas relaciones entre fascismo y derecho. Recuerdo ahora que el pasado 20 de marzo se cumplieron 10 años de la guerra en la guerra, donde murieron centenares de miles de iraquíes, básicamente civiles, mujeres y niños. Donde hubo un sistemático, abusivo y desproporcionado acciones de tortura contra la población indefensa. Una década después han sido reveladas pruebas de la manipulación y el engaño utilizado por Washington, por el Departamento de Estado, para invadir este país. Entre ellos, el pretexto de buscar armas de destrucción masiva, las cuales jamás fueron encontradas. Este ejemplo de Irak se repitió también en Afganistán, donde hubo entre 224.000 y 258.000 personas muertas a causa de las agresiones que Estados Unidos propició a dicho país. Además, 365.000 personas heridas y 7.800 millones de personas desplazadas. Historia similar ocurrió en Libia, donde utilizaron el mismo libreto preestablecido en la guerra de Irak, las armas de destrucción masiva que nunca existieron. Ahora, este es un encuentro antifascista. Quizás tendríamos que haber comenzado con qué es el fascismo, o qué debemos entender por fascismo. Yo creo que contestar esta pregunta nos llevaría a más que un evento como este. Ya importantes ponentes durante el día de ayer disertaron ampliamente sobre este tema. Segura estoy que quienes vendrán luego también lo harán. Así que no me voy a referir a ese concepto, pero sí voy a recomendar una lectura. Aunque estaba viendo ahora que la viceministra tenía en sus manos una compilación que hizo Juan Barreto. Pero yo voy a recomendar una lectura que tuve la oportunidad de consultar para hacer este trabajo y que la escribió hace ya unos cuatro meses Luis Brito García, con quien tenemos también el gusto de compartir este encuentro internacional antifascista. En ese trabajo, el intelectual Luis Brito García explica con detalles y con una profundidad, con esa profundidad que lo caracteriza a él, cada uno de los aspectos del fascismo. Aquí yo quiero destacar y aplaudir la presencia de un nutrido grupo de intelectuales que participan en esta jornada. Lo estoy viendo en este momento, lo cual no es casual. Y digo esto porque siempre ha existido una relación entre los intelectuales con el antifascismo. Frente al avance del fascismo, especialmente con el ascenso de Hitler en el gobierno de Alemania, la mayor parte de los intelectuales europeos se colocaron en el campo antifascista. Y en gran medida, se orientaron hacia la izquierda. Para el autor Eric Hausbaum, el famoso historiador marxista inglés, la mayoría de los intelectuales se posicionaron en el campo antifascista, porque visualizaron al nazismo no sólo como un enemigo político, sino como la fuerza que alentaba la destrucción de la civilización basada en los principios de ilustración, compartidos tanto por liberales como por comunistas, quienes tenían fe en la razón y la confianza en la marcha hacia un mundo mejor. Así entonces, sectores intelectuales jugaron un papel muy importante para posicionar al antifascismo como idea de resistencia política contra regímenes, partidos y bandas de extrema derecha. Dentro de su agenda, hay temas amplios como la lucha contra el autoritarismo o represión de los gobiernos o formas de discriminación como la homofobia, el sexismo, el racismo y en general la supresión de las libertades. Por ello, yo celebro la presencia de tantos intelectuales en esta actividad. Pero desde Latinoamérica, ¿qué podemos decir nosotros sobre el fascismo? El fascismo es violento y guerrerista, y en América Latina no ha sido la excepción. En esta región el fascismo ha utilizado como método predilecto los golpes de Estado. Recordemos lo ocurrido en el siglo pasado, golpes de Estado en Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Honduras, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Perú, Uruguay, Argentina, El Salvador y Chile. Este último, hace apenas dos días, recordábamos con mucha tristeza, pero con mucho orgullo, la muerte de ese luchador social, de ese hombre a quien homenajeamos en el día de hoy en esta actividad, el presidente Allende. Es bien conocida la reputación de Augusto Pinochet como dictador fascista entre 1973 y 1990, y su papel como cabecilla de la Operación Cóndor. Un concierto para el asesinato y tortura a nivel internacional, entre otras múltiples violaciones a derechos humanos. En Argentina, con Videla, encabezó la Junta Militar Fascista que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Miles de personas fueron asesinadas y desaparecidas. Por cierto que sobre desapariciones, en Venezuela tenemos múltiples experiencias. Y la muy particular es el caso del estudiante de Economía de la Universidad Central, Noel Rodríguez. Desaparecido el 29 de junio de 1973, tras ser secuestrado por efectivos del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada de aquel entonces, y cuyos restos fueron encontrados. Es el único caso que tenemos en Venezuela. Para nosotros es emblemático ese caso. En el cono sur, en América Central, después hallaron el resto de algunos desaparecidos. Por ello es que el caso de Noel Rodríguez para nosotros es tan importante y tan emblemático. Imagínense ustedes semejante reto. Identificar a la víctima y al victimario. De un caso que ocurrió hace 40 años. Identificarlo y determinar las causas de la muerte. Esto lo logramos desde el Ministerio Público y constituye un hito histórico y sin precedentes en la lucha por los derechos humanos y la construcción de la memoria colectiva en Venezuela. Leyendo a Bergali, señalaba que la expresión memoria colectiva está ya posicionada desde hace tiempo en las ciencias sociales, desde la época de Durkheim, cuando a finales del siglo XIX recorrió a la idea de la conciencia colectiva como expresión del concepto de solidaridad e identidad social. Sin embargo, fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, con todas sus brutalidades y genocidios, cuando este término se constituyó en un deber asumido por los vencidos. Así entonces se advierte que la memoria colectiva no es lo mismo que la historia. La historia la escriben siempre los vencedores. La memoria colectiva, en cambio, es la que mantiene en pie de lucha a los oprimidos. De esta manera, la memoria colectiva de las víctimas se enfrenta constantemente con la historia escrita por los victimarios, quienes niegan el pasado y sus hechos atroces. Este caso, el de Noé Rodríguez, es la punta de lanza para la reivindicación de nuestra memoria y el gran trabajo que está haciendo la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y retomando el punto sobre América Latina, refiero que refería a eventos fascistas del siglo pasado, pero que no se quedaron en el siglo pasado, sino que también los tenemos en este siglo. Por ejemplo, en este siglo, en América, se han registrado cinco golpes de Estado. En Venezuela, en el 2002, golpe frustrado, pero fue un golpe de Estado. En Bolivia, en el 2008, también frustrado. En Honduras, 2009, Patricia, un golpe consumado. Ecuador, 2010, un golpe frustrado. Y Paraguay, 2012, presidente, todavía lo llamamos presidente, un golpe consumado. No es casualidad que estos países pertenezcan al ALBA o sean cercanos a la misma. Es por ello que recientemente, en el marco de la decimasegunda cumbre del ALBA, celebrada en Ecuador, de donde surge la idea de este evento antifascista, la cumbre de movimientos sociales del ALBA, insistió en su declaración de Guayaquil en la búsqueda de un nuevo orden mundial multipolar y pluricéntrico, basado en relaciones políticas y económicas internacionales horizontales. Asimismo, alentaron los gobiernos a profundizar la construcción de una América Latina y un Caribe liberados de todo rezago de patriarcado, racismo, colonialismo, neocolonialismo, del control de los emporios financieros y mediáticos y del poder de las transnacionales. Incluso, llamaron al ALBA a avanzar en sus políticas públicas y de reconocimiento de la diversidad sexual y de género. También dejaron por sentado su respaldo a las iniciativas de los países del ALBA para consolidar una institucionalidad regional centrada en los intereses de nuestros pueblos capaces de atender las múltiples dimensiones de la unidad regional de raíz bolivariana. Por último, en esta declaración de Guayaquil, entre otros aspectos, se rechaza cualquier intento de retorno al neoliberalismo, al gobierno directo del sector privado empresarial y de sus cámaras. Los intentos de remorzar la hegemonía imperialista en el hemisferio que se expresa y en el impulso de la llamada Alianza del Pacífico. Estos son, más que principios, claramente definiciones y compromisos antifascistas, porque los países del ALBA han decidido ser libres y emprender su propio camino. ¿Y ustedes saben por qué? Porque tienen como centro al ser humano, porque es un proceso internacionalista que se viene gestando en América Latina, donde lo primordial es la vida y la integridad física de las personas y los derechos que le asisten, como el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, al deporte, a la recreación. Fíjense que desde la Comisión por la Justicia y la Verdad, en el día miércoles que nos reunimos, y ante las ambiciones que el fascismo desea ejecutar en nuestro continente, y ante la necesidad de crear una alerta temprana que permita a nuestros pueblos dar una respuesta única ante la agresión imperial, la Comisión por la Justicia y la Verdad considera de importancia mantener el acercamiento de las organizaciones homólogas y sobre todo con el poder popular, las organizaciones luchadoras por los derechos humanos y contra el fascismo, pero especialmente con el poder popular, a fin de diseñar los mecanismos de respuesta inmediata que permitan garantizar que nunca más nuestros pueblos serán víctimas de asesinatos, torturas y desapariciones de tipo político. Por eso tenemos proyectado para el próximo año, y hemos escogido este escenario para plantearlo, un foro continental por la verdad y la vida. Dijimos por la verdad y la vida. Bueno, más adelante estaremos dando mayores detalles de esta propuesta que estamos haciendo, pero que desde la Comisión por la Justicia y la Verdad de Venezuela estamos impulsando. Lo cierto es que esta es la situación regional la que nos sirve de marco para hablar del caso venezolano, porque en nuestro territorio también hemos sido víctimas del fascismo. Escribiendo la historia, es un lugar común afirmar que para entender nuestro presente hay que comprender bien nuestro pasado, que tiene que ver mucho con la memoria colectiva de la que hacía referencia. El fascismo se mimetiza, en ocasiones intenta colocarse la etiqueta de democracia. Hay gobiernos llamados democráticos que llevaron a cabo acciones fascistas, de aniquilación del adversario político. Recientemente viajé al sur, concretamente a Uruguay, y compartía con algunas personas y hacía referencia a la Comisión por la Justicia y la Verdad y me dijeron, pero bueno, ustedes no tenían una democracia. En esa época, 58 al 98, esto es a lo que hago referencia. Mimetizado, una democracia, pero con el nombre de democracia se persiguió y se torturó al pueblo, se ejecutó, se cometieron asesinatos y crímenes y se ha pretendido borrar esos hechos. Extinguir, acabar la memoria histórica y eso es lo que nosotros vamos a recuperar. Es uno de los compromisos establecidos en la ley. El 23 de enero de 1958, aquí en Venezuela, se experimentó una transformación política, pues una rebelión cívico-militar dio al traste con seis años de dictadura, dando paso a lo que inicialmente fue considerado el periodo democrático venezolano, el cual con el tiempo se fue desfigurando hasta terminar siendo rechazado 40 años después por los venezolanos. Las esperanzas surgidas en aquel entonces fueron truncadas por un pacto que facilitó la manipulación del poder del Estado por parte de dos partidos políticos que defendieron tan importante cuota a costa de la sangre de cientos de venezolanos quienes ofrendaron sus vidas luchando para rescatar el proyecto democrático original planteado en 1958. El propio presidente de la Junta Patriótica fue víctima de eso y fue asesinado. Estoy hablando de Fabricio Ojeda. Desde entonces desde entonces y hasta 1998 la patria de Bolívar se convirtió en escenario de desapariciones, torturas y el asesinato de quienes se enfrentaron al Estado quo por considerar que se había consumado un fraude histórico en perjuicio de los anhelos del pueblo. Conocidas son las masacres que se ejecutaron en el país. Los organismos de seguridad de los gobiernos que rigieron durante el referido periodo, por ejemplo, cito, la Victoria, Cantaura, Yumare, el Amparo y el Caracazo, que fue la tragedia más grande ocurrida durante los días 27 y 28 de febrero de los primeros días del mes de marzo de 1989. La práctica del asesinato, la tortura y la desaparición forzada de personas apuntalaron el plan represivo con el que pretendían derrotar las legítimas luchas sociales del pueblo venezolano. Se crearon en todo el país los denominados Teatro de Operaciones Antiguerrilleros, espacios diseñados para la tortura y la muerte en perjuicio de campesinos, estudiantes, obreros, poetas, mujeres y líderes políticos a quienes se les atribuía el delito de luchar por el derecho a la tierra, a la alimentación, a la educación, vivienda, a la huelga y a la disidencia política e ideológica. Durante décadas, las cárceles se mantuvieron abarrotadas de presos políticos. Se instauró la figura del desaparecido político. La principal consigna política represiva fue disparen primero y averigüen después. Esta orden fue acatada y cumplida fielmente por el aparato policial de la época. La represión contra el movimiento estudiantil fue de especial crueldad. Desde el allanamiento por las fuerzas militares a la Universidad Central de Venezuela y el cierre de la misma durante año y medio por órdenes del entonces Presidente de la República hasta los hechos del año de 1990 cuando el movimiento estudiantil se enfrentó a planes privatizadores de la educación con protestas que le costaron la vida a numerosos estudiantes. De manera que los gobiernos de turno no solo sumergieron a la sociedad venezolana en una severa crisis del derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación y al trabajo sino que además atentaron gravemente contra el derecho a la integridad física, a la vida, a la libertad y a la protesta. Es por ello que a comienzos de los años 90 entra en crisis la democracia representativa y el sistema de partidos políticos del estatus. Todo esto propicia el escenario para el colapso electoral de los partidos políticos tradicionales en 1998 y el triunfo inmediato como Presidente de quien había sido protagonista de la rebelión del año de 1992 Hugo Chávez Frías. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Los años no vivieron elogie! ¡San a las mujeres! ¡Los años no vivieron elogie! ¡San a las mujeres! 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 Lo que trajo consigo la aparición, o la aprobación, de la Constitución de 1999. que sustituye la democracia representativa por una democracia participativa y protagónica. Aunque no debemos olvidar también que en tiempos recientes también han ocurrido hechos productos del fascismo en nuestro país. El ejemplo más evidente y de mayor gravedad fueron los del mes de abril de 2002, cuando grupos minoritarios de cortes fascistas en Venezuela dieron un golpe de Estado y masacraron al pueblo de Bolívar. Afortunadamente el 13 y 14 de dicho mes el pueblo y sus soldados patriotas recuperaron la democracia, la constitución y especialmente al comandante Chávez. En esos días, 11 y 12 de abril de 2002, se ejecutaron actos propios del fascismo, asaltaron el Palacio Presidencial de Miraflores y la Embajada de Cuba, colocaron francotiradores en algunos edificios para masacrar al pueblo, disolvieron los poderes públicos, secuestraron al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, entre muchas otras acciones. Y ese mismo año, ahora reciente, pero en una escala menor, debido a la cultura democrática del pueblo y a la poca penetración social de la dirigencia fascista, estos hechos pudieron haberse repetido aquí en Venezuela, el pasado 15 de abril, con posterioridad a las elecciones que dio como ganador al presidente Nicolás Maduro. Como consecuencia de los resultados de las elecciones del 14 de abril de este año, ocurrieron hechos violentos, se generaron hechos violentos incitados por un grupo de ciudadanos, que cobraron en la vida de nueve venezolanos, mientras otras 108 resultaron heridas. El Ministerio Público ha dado respuesta sobre estos casos y ha presentado varias acusaciones, y por estos hechos se encuentran 30 personas privadas de libertad. Y estos hechos no son aislados, son consecuencias de un esquema fascista, esto que estamos debatiendo en el día de hoy, en este espacio. Pero un paso muy importante para el país es la respuesta que se ha dado a las víctimas del fascismo en Venezuela, actual y las del pasado. Actualmente surgida del clamor por la justicia, expresado por el pueblo, contamos con una ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo de 1958-1998. Fue aprobada por la Asamblea Nacional en octubre de 2011, y el Presidente Chávez en ese momento le puso el ejecute. Este instrumento jurídico, también conocido como Ley contra el Olvido, permitirá establecer los mecanismos para dar con la verdad de los hechos, así como la reparación y búsqueda de víctimas y victimarios. Esto es para honrar la memoria de aquellos cuyo único delito fue luchar por sus derechos. La mencionada ley tiene por finalidad la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad, la cual fue juramentada el 27 de febrero de este año. Fue juramentada cuando se cumplían 24 años del Caracazo. Y su objetivo es investigar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas que se cometieron durante ese periodo. Y la Comisión por la Justicia y la Verdad ya tiene seis meses, y durante este, diríamos, corto periodo, ha iniciado 154 investigaciones, de las cuales 40 son de víctimas por desapariciones forzadas, 65 por torturas y 49 por homicidios. Está dirigida, primero, por ese equipo de hombres y mujeres que fueron víctimas de la represión durante esa época, por los familiares de ellos, y por cinco fiscales del Ministerio Público. Estas investigaciones, además, la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, único laboratorio en el mundo que existe aquí en Venezuela, un laboratorio para practicar las experticias técnicas en el caso de que exista una violación de los derechos humanos. Eso ratifica la vocación garantista y respetuosa de los derechos humanos que tiene Venezuela. Porque cuestionamos la violación de los derechos humanos, pero si a alguien se le ocurre violarlos, los vamos a sancionar, los vamos a castigar con todas las herramientas que nos permite la Constitución y las leyes. Les decía que tenemos 154 investigaciones. Estas investigaciones tienen aproximadamente 432 víctimas directas e indirectas. Hasta ahora tenemos tres órdenes de aprehensiones, entre ellas, la persona que presumimos que ejecutó la muerte de Noel Rodríguez. Y también una orden de captura contra un famoso fascista, Luis Posada Carriles. También ya hemos formulado una acusación contra un exfuncionario de la Policía Política Venezolana, de aquella época, entre otros por homicidio calificado, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales y uso indebido de arma de guerra. Se han realizado distintas imputaciones a exfuncionarios de la DIN y funcionarios del Ejército Nacional. Se han realizado exhumaciones a más de 31 restos óseos en distintos estados del país, distintos allanamientos. Y una cosa muy importante, se obtuvo el acceso en los tribunales militares a 30.000 archivos luego de un proceso de descontaminación de los mismos. Estamos desclasificando los expedientes. Actualmente se continúa con ese proceso con el objetivo de tener acceso a aproximadamente 42.000 piezas de expedientes en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Todo esto en apenas seis meses. Y esto sin mencionar el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio Público antes que fuera juramentada la Comisión por la Justicia y la Verdad, a través de una comisión para conocer los homicidios, torturas y desapariciones forzadas de personas durante las décadas de los años 60, 70, 80 y 90, y que fue creada por la institución que represento el 5 de abril de 2011. En este marco se crearon oficinas especiales para atender violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1958 y 1998. Durante el año 2012, los fiscales designados iniciaron más de 23 investigaciones. Acordaron 18 exhumaciones, como por ejemplo los restos de Ramón Álvarez, víctima de la antigua policía política, y de los restos del dirigente Fabricio Jera, quien todavía tenemos en los laboratorios de la unidad criminalística practicando las experticias para determinar la causa de la muerte. Se dijo para la época que se había suicidado. Nosotros creemos que no. Estamos investigando. Así también como la muerte de Jesús Márquez Finol. Esto se logró gracias a una solicitud de revisión constitucional hecha por el Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se acordara la reapertura de esos casos. Yo quiero recordar que estos casos fueron cerrados por los tribunales. Fíjense que el presidente Chávez gana las elecciones por primera vez en 1998, el 6 de diciembre de 1998. Estos expedientes fueron cerrados el 8 de diciembre de 1998. ¡Qué casualidad! En estos hechos nunca se había investigado y ni siquiera intervinieron organismos internacionales para solicitar su esclarecimiento y el castigo de los responsables. Además, los familiares de las víctimas tuvieron que mantenerse bajo la clandestinidad por temor a represalias. No podían siquiera solicitar información que había sucedido con su familiar, porque también eran privados de libertad, torturados y desaparecidos. Pero el Ministerio Público inició y ha venido llevando adelante como una política del Estado venezolano con la mayor seriedad entre esa ética y moral las investigaciones penales, pues ello significa conocer no sólo cómo actúa el fascismo, sino las consecuencias reales o palpables de sus acciones. En fin, hemos avanzado con pie firme en la lucha por la construcción de la memoria colectiva. Este debate con la vuelta de las democracias en las últimas décadas se ha planteado en varios países, ahora en Venezuela. Se plantea, y además que vivimos un momento muy especial en Venezuela, un momento clave para hacer la reivindicación de la memoria colectiva sobre estos hechos, para que los mismos nunca jamás vuelvan a suceder. Pero no puedo dejar de advertir, y sobre todo en el momento que vive Venezuela, que esta situación pasada y presente de nuestro país y de otros países de la región, demuestra además la permisibilidad de la OEA, sumamente tolerante ante los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Venezuela se separó, ya no forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es oportuno incluso este encuentro, y hay que abrir el debate, porque hay que crear una institución a nivel de la región, algo a través del ALBA, la CELAC, MERCOSUR, UNASUR, pero hay que crearla, para que sea como una corte de derechos humanos de estos países. Y que también podamos revisar lo que hace el monstruo del norte, donde sus ciudadanos militares que invaden países están exentos de responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos que cometen en los distintos países. Desde sus inicios, la OEA en América Latina es el brazo político de la diplomacia de los Estados Unidos. Han sido muchas las ocasiones en las cuales el Departamento de Estado norteamericano ha legitimado sus intenciones armadas por medio de resoluciones ad hoc de la OEA, ejemplo, República Dominicana, Haití, Granada o Panamá. La Organización de Estados Americanos, que por muchas décadas ha sufrido de irrelevancia, inactitud y falta de credibilidad, ahora está pagando por esos pecados con una crisis que gravemente amenaza su existencia. Por eso el surgimiento del ALBA, UNASUR y la CELAC son las nuevas formas de unión latinoamericana, libres e independientes, donde los gobiernos fascistas de Estados Unidos y sus aliados no pueden tener injerencia alguna. Este es un panorama esperanzador el que tenemos, que se teje desde esta parte del mundo. En el mundo se multiplican los reclamos de paz, de respeto a la vida, así como la exigencia del fin de los abusos de la potencia imperial militar más poderosa de la historia. Sigamos adelante. Fuerza. Muchas gracias. Bueno, la intervención de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, quien destacó una de las características del fascismo es que tiene un profundo desprecio por los derechos humanos en el mundo. Además, indicó que la Fiscal General de la República resaltó que las historias fascistas que se vivieron y se viven en países del mundo donde murieron y mueren. Muchas personas predominan los libretos golpistas de Estados Unidos. Además, reiteró que los países del mundo deben convertirse, así como las regiones de América Latina, en una gran pared antifascista. Y esto se hace más fácil levantando las banderas de paz y autodeterminación de los pueblos. Vamos a escuchar de inmediato a Verónica Guerrero, viceministra de Venezuela para América Latina. ...iniciativas que allí se circunscriban con esa idea de resistencia ante estos hechos lamentables. También nos contó que Latinoamérica vivió ese fascismo con unas características, es violento, guerrerista, ha utilizado como método los golpes de Estado. Nos recordó además que durante este siglo ya se han registrado cinco golpes de Estado, el de Venezuela, el de Honduras, Ecuador, Paraguay, países todos cercanos al ALBA, además nos indicaba. Nos comentó cómo los casos de terrorismo de Estado instaurado en Venezuela, como el de Noel Rodríguez, han sido casos emblemáticos para seguir este camino por la recuperación de la verdad y para hacer justicia. Lograron identificar las causas de la muerte, la víctima, el victimario, eso es una enorme victoria para este proceso que nosotros vivimos. Y es, como decía, ese camino para seguir adelante. La memoria colectiva es la que nos mantiene en pie de lucha, nos decía. Recordó esos nefastos teatros de operaciones antiguerrilleros que se instauraron en Venezuela y que cobraron tantas víctimas. Nos contó cómo el golpe de Estado del 2002 y la violencia desatada de abril del 2003 se enmarcó en estas acciones fascistas que no son aisladas y al mismo tiempo nos recordó que Venezuela está dando respuesta a las víctimas. El gobierno bolivariano garantiza que impere la justicia porque por sobre todo tiene una profunda vocación garantista de los derechos humanos. Nos contó de las acciones e imputaciones a los presuntos culpables de todos estos hechos. Y ahí agrego yo nuevamente, es que sólo en esta revolución se ha trabajado por recuperar la memoria histórica y hacer justicia. Y eso es más que muestra contundente de nuestro irrestricto compromiso con los derechos humanos y esto por aquellos comentarios que se suscitaron en estos días y en ese debate nacional al respecto de nuestro retiro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, sin más, nos invitó y estamos muy pendientes al Foro Continental por la Verdad y la Vida, este foro hermoso, así que cuente con nosotros para impulsar los vizcales. Ahí estaremos. Le vamos a dar la palabra ahora al senador del Paraguay, expresidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo Méndez. Yo... contarles un poco de alguien que ya todos aquí en Venezuela queremos y conocemos mucho, Fernando Lugo estudió en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, de la capital del país, es licenciado en Ciencias Religiosas. Su trayectoria eclesiástica llegó al culmen el 17 de abril de 1994 con su ordenación, a los 42 años, como obispo de la diócesis de San Pedro, uno de los departamentos menos desarrollados del país, con una estructura económica eminentemente agropecuaria. A finales de la década de los 90 empezó a ser frecuente escuchar o leer a Lugo opinando sobre cuestiones nacionales políticas que excedían los marcos de la comunidad eclesiales de base y la problemática del agro. Aunque la forma de sus mensajes destilaba un deseo de mediar y de reconciliar. El 28 de diciembre de 2006 presentó su renuncia al Ministerio Sacerdotal con el fin de presentar su candidatura a la presidencia del Paraguay. El 15 de agosto de 2008 asume como presidente. Fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario el 22 de junio de 2012. Tras encabezar la resistencia al golpe de Estado fue electo senador de la República el 21 de abril de 2013 para el periodo 2013-2018 liderando el Frente Guasú, agrupación de partidos y movimientos sociales de izquierda. Compañero Lugo, en la palabra. Muy buenos días a todos, a todas. Buenos días a este querido Venezuela. He visto un cartel al venir acá una frase de quien me distinguiera con su amistad al compañero Hugo Chávez que el corazón no le cabía en el pecho por la grandeza del amor que tenía la patria. ¿Cómo no recordarlo al amigo, al compañero Hugo Chávez Fría en todas las ocasiones y más aún en esta? Todavía recuerdo mi primer encuentro con él que me llamaba Padre Obispo y me pedía la bendición en todas las oportunidades. en el primer momento creía que lo hacía casi en broma pero lo hacía muy en serio descubrí en él el hombre con una mística y una fe grandiosa que muchos hubiéramos querido tener la fe que ha tenido él. Por eso sigue vivo en su pueblo y en su gente. Tuve una serie de dilemas al intentar balbucear en esta mañana ¿cómo hacerlo? nos pedían desde la experiencia en Paraguay y muchas de esas experiencias las conocemos porque es tan reciente tan viva en la mente en el corazón de tanta gente y creo que ayer tuvimos con los compañeros que estuvieron aquí en la mesa esa especie de abundante elementos para poder entender como decía ayer en unos medios quien cree que el fascismo ha muerto con Mussolini o con Hitler posiblemente está equivocado porque tiene varias formas como el camaleón de tomar nuevas formas de insertarse en diferentes realidades y momentos de nuestra historia antes que nada un homenaje al pueblo chileno que supo en su momento difícil asumir la tarea histórica del sacrificio desafiando al imperialismo norteamericano y a sus aliados internos marchando en pos de la construcción del socialismo un emocionado un emocionado homenaje a todos los pueblos latinoamericanos en esta jornada de conmemoración de esa gesta heroica del compañero Salvador Allende con el golpe de estado en Chile en septiembre del 73 el imperialismo norteamericano portador y forjador del fascismo latinoamericano asestó un golpe criminal a la democracia y al proyecto de cambio social encarnado por el compañero presidente Salvador Allende con el golpe de estado y con los crímenes de la dictadura militar pirochetista el imperialismo destruyó no sólo un proceso democrático sino todo un proyecto de emancipación con ese golpe mortal impidió que el pueblo chileno que el proyecto emancipador sirviera como ejemplo para los otros pueblos latinoamericanos apostando la obstrucción de cambios sociales sustanciales los efectos políticos ideológicos destructores de este golpe se hicieron sentir en la región y abrió una época de instauración de terrorismo de estado extendido en casi todo el continente la apropiación de los recursos naturales de los recursos energéticos de la biodiversidad fue y sigue siendo un punto crucial en la política imperialista que para implementarlo necesita de una clase política y de una élite económica nacional sumisa y dispuesta a subordinarse la violencia y la agresión preparada abiertamente contra el pueblo sirio es de nuevo la voz de alerta para todos los pueblos pero en medio de las tinieblas que echó el imperialismo en la región es un momento privilegiado recordar y memorar otras gestas heroicas como la revolución cubana de 1959 la solidaridad incondicional del Che Guevara sacrificado en tierras bolivianas y un homenaje no menos no menos glorioso de recordación al compañero Hugo Chávez prócer de la revolución bolivariana y transmito un saludo fraterno del pueblo paraguayo al pueblo venezolano hoy construyendo con la antorcha de la lucha y la autodeterminación de los otros pueblos la emancipación latinoamericana hablar de fascismo en América Latina en particular en el Paraguay es referirse a lo que ya conocemos como dictadura militar dictadura cívico-militar en tanto que respuesta económico-político-militar a los proyectos autónomos de desarrollo y de modelos democráticos participativos basados en la acción de los movimientos sociales y populares como soporte en esta breve exposición dejaré de lado los intentos y debates de las distintas definiciones que se dieron a estos regímenes lo cierto es que cuando hablamos de fascismo en nuestra historia y más allá de calificativos posibles como fascismo subordinado fascismo criollo o la noción de dictadura militar nacionalista estamos hablando de un proyecto político basado en la destrucción de las conquistas democráticas estamos hablando de la represión generalizada de la población hablamos de regímenes criminales de desapariciones forzosas como ha ocurrido en nuestra región hablamos de modelo de Estado subordinados a los centros del poder a las instituciones financieras internacionales y funcionales a los proyectos de Washington el tratamiento del tema exige el máximo de rigor posible una comprensión analítica concreta de la situación actual teniendo en cuenta la ofensiva de los Estados Unidos en la región cuyo objetivo esencial es socavar y destruir el proceso de integración impedirlo si fuera necesario y terminar con la experiencia de gobierno de izquierda y progresista en la región es decir estamos enfrentados a un proyecto continental cuya finalidad es la derrota histórica de todo el movimiento emancipador surgido en los últimos 30 años un movimiento de emancipación y vale la pena señalarlo germen de una nueva civilización a nivel internacional referencia a nivel mundial y que se constituye no solamente como un desafío al modelo de dominación tradicional de los Estados Unidos y de las oligarquías locales sino verdaderamente paradigma de construcción de nuevos modelos democráticos el fascismo es en su expresión tradicional es en realidad el hijo bastardo del capitalismo hijo bastardo predilecto en ciertos momentos históricos pero hijo bastardo al fin el fascismo no puede ser entendido fuera del capitalismo y de sus crisis recurrentes en la historia es ante que nada una fuerza política un proyecto de destrucción de conquistas democráticas un proceso de procesos de cambio de conquistas sociales un modelo político y social de Estado los pueblos europeos y ayer nos han dicho con bastante claridad tienen un conocimiento acabado y práctico de lo que ha sido ese modelo a nivel regional históricamente el fascismo estuvo identificado con dictaduras militares fue la expresión nacional y regional de proyectos de subordinación de los apetitos hegemónicos y de dominación de los Estados Unidos plantearnos un debate sobre las nuevas formas nuevas manifestaciones del fascismo en la región no es sólo un ejercicio intelectual sino antes que nada un imperativo para todas las fuerzas democráticas progresistas y de izquierda sobre todo en este momento privilegiado de construcción de alternativas sobre todo en un momento extremadamente difícil y delicado para toda la humanidad de peligro para los pueblos frente al desencantamiento de la violencia de parte de los Estados Unidos y algunos otros países dispuesto una vez más a imponer por la guerra de agresión su proyecto cueste lo que cueste el objetivo perseguido es modesto pretende no ser más que un esfuerzo cuya finalidad es simplemente estimular un franco debate abierto y fraternal sobre el momento actual que los pueblos de América Latina están atravesando y los peligros que se ciernen sobre los procesos democráticos progresistas y de izquierda sobre todo en esta breve exposición basada en una experiencia concreta golpe de Estado en el Paraguay restauración del modelo oligárquico de subordinación a los intereses imperialistas destrucción de las conquistas democráticas y apuntalamiento del proyecto de ofensiva de las fuerzas retrógradas en la región sea útil para que los errores sean superados los pueblos y gobiernos progresistas y de izquierda en la región han sufrido un embate directo tan directo como lo fue el golpe de Estado contra el legítimo gobierno del presidente Hugo Chávez en abril del 2002 los sucesivos intentos de derrocar al gobierno de Evo Morales el intento de golpe de Estado contra el presidente Correa la desestabilización de los gobiernos de los cristianos en la Argentina entre otros acontecimientos y es importante acentuarlo golpe de Estado en Paraguay en junio del 2012 con el consecuente proyecto de restauración del tradicional modelo de democracia puramente formal como en las proyecciones estratégicas en nuestra región está presente un proceso de recuperación de la soberanía y de la independencia tanto nacional como regional con la creación de espacios autónomos como la UNASUR CELAC el ALBA de nuevo el MERCOSUR bloque de integración originalmente creado en el marco de la coyuntura mundial y regional dominada en ese momento por el neoliberalismo la existencia de este proceso la conquista que significan la llegada al poder de gobiernos progresistas y de izquierda la creación de mecanismos autónomos con una institucionalidad propia y con una capacidad de creación colectiva como lo ha demostrado en varias oportunidades la UNASUR no fue fruto del azar o de un simple evolución natural o de buena voluntad ellos fueron el resultado de décadas de luchas populares primeramente por las conquistas democráticas que terminaron con el derrocamiento de las dictaduras cívico-militares impuestas por los Estados Unidos y las élites criollas por otro de luchas de carácter continental contra el neoliberalismo a favor de Estados y gobiernos democráticos que superen a las estrechas democracias formales donde los gobiernos de turno se limitaban a garantizar el desmantelamiento del Estado y políticas de regresión de las conquistas democráticas desde esta perspectiva hablar de fascismo y de neofascismo en Latinoamérica es ante todo confrontarse con periodo de la historia con la historia del continente en todos los movimientos en donde los movimientos sociales gobiernos progresistas movimientos sindicales y campesinos protagonizaron los momentos más álgicos de las luchas nacionales y continentales el punto de inflexión de estas luchas se materializó en el triunfo de la revolución cubana aquel histórico primero de enero de 1959 luego el acceso del gobierno socialista de Salvador Allende en Chile en el 70 como sabemos proceso abortado por el criminal régimen dictatorial de Pinochet a su vez como no mencionar que la revolución cubana y conquista de Allende en Chile estuvieron precedidas por grandes revoluciones como la boliviana en el 1952 con serios intentos de reformas fundamentales como la reforma agraria el control del poder público sobre los recursos naturales el ejercicio de los derechos democráticos minando el tradicional orden oligárquico y racista hablar de fascismo y neofascismo es también confrontarse con el revés de la moneda la ofensiva a nivel nacional y regional de las élites criollas estrechamente ligadas a intereses norteamericanos golpes cívico militares dictaduras militares proyectos continentales regionales y nacionales de subordinación a la política y a los proyectos económicos foráneos particularmente de los Estados Unidos este revés de la moneda es igualmente aplicable a la coyuntura y a la situación actual la experiencia de golpes de Estado en Paraguay comprendía en el contexto de las iniciativas de desestructuración de los procesos de integración y de los gobiernos progresistas y de izquierda ojalá sea fuente de debates y pueda aportar elementos de reflexión y acción tanto a nivel nacional como regional la cuestión internacional la coyuntura regional la política de control dominación y hegemonía norteamericana la acción continental de los grupos económicos y políticos no pueden ser obviados en el momento de abordar el tema de las nuevas formas de manifestación del fascismo en Paraguay y en América Latina una de las expresiones más palpables de la ofensiva norteamericana por el control de las naciones y de los procesos regionales alcanzó su pico con la creación de la Organización de los Estados Americanos en 1948 la puesta en marcha de un comando militar de cooperación continental institucionalizado por el tratado de asistencia recíproca también en el 48 la institucionalización de la tristemente célebre Escuela de las Américas lugar donde se formaron los más grandes criminales de nuestra historia y de la historia de nuestros pueblos no fue una mera coincidencia que la exclusión de Cuba de la OEA se haya dado en el seno del TIAR en la conferencia extraordinaria de Punta del Ente en 1962 no olvidemos tampoco que la OEA legitimó oficialmente en su sesión de Caracas en 1954 la cruzada anticomunista impuesta por los Estados Unidos y que sirvió de instancia de legitimación del derrapamiento del gobierno de Jacobo Arden en Guatemala de 1954 tampoco olvidemos el nefasto rol cumplido por la OEA cuando en abril del 65 bajo dirección de Estados Unidos legitimó la agresión militar contra la República Dominicana bajo el pretexto de la existencia de movimientos comunistas abortando un proceso democrático y de reformas en la estructura económica y social del país iniciados por Juan Bosch y hoy justamente en homenaje a la memoria histórica no olvidemos que el comando sur y la cuarta flota están más activos que nunca en la región un elemento importante fue la coordinación regional de los regímenes y movimientos y partidos fascistas en nuestro continente también formó parte de la agenda de destrucción de los procesos democráticos y progresistas en la región muchos recordamos y aquí veo algunos rostros que tengan vivo en la memoria el plan Cóndor o el operativo Cóndor fue una de las tantas manifestaciones de carácter internacional del modelo impuesto directamente por los Estados Unidos con la complicidad de las élites y grupos económicos nacionales la instauración de dictaduras cívico-militares además de provocar una derrota política de las fuerzas progresistas conllevó un modelo económico de subordinación de subdesarrollo de empobrecimiento de la población el laboratorio privilegiado de este proyecto lo constituyó justamente la dictadura de Pinochet y empresarial hoy en crisis de agotamiento como modelo en la coyuntura del dominio neoliberal y aún después de la crisis profunda y fracaso rotundo de los modelos de Estado y democracia impuesto a los pueblos latinoamericanos las iniciativas políticas hemisféricas tienen una serie de componentes así ya complicada la intervención directa de las instituciones financieras internacionales los Estados Unidos y los grupos económicos nacionales y regionales subordinados actúan por medio de los ya conocidos tratados de libre comercio y los tratados de inversión con sus propios mecanismos institucionales como medio no sólo de penetración y apropiación de los recursos naturales sino como verdadero proyecto político ideológico y vehículo de modelos de Estado y democracia el proyecto político económico comercial financiero ALCA que muchos lo recordamos fue sustituido por otros tratados en su mayoría bilaterales y que hoy son verdaderos obstáculos a los procesos de integración y de cambio social mencionemos igualmente el tratado de libre comercio de América Central más República Dominicana tratados bilaterales de libre comercio entre estados de la región Perú Chile Colombia y los Estados Unidos asimismo aparecen reagrupamientos de estados como el de la Alianza del Pacífico que merece una atención muy particular por cuanto que se pretende constituir no sólo como bloque económico y de intercambios comerciales sino como contra bloque un bloque de poder como proyecto político alternativo a UNASUR a CELAC a MERCOSUR se intenta introducir por la chimenea lo que no se puede meter por la puerta quiero ser fiel al tiempo que nos vamos a cumplir y a cortar un poquito esta breve exposición sin embargo como en años y décadas anteriores en América Latina aparecieron protagonistas no invitados no previstos muere aquel proyecto del ALCA en aquella recordada reunión en que recordamos a Néstor recordamos a Hugo en Mar del Plata ese evento que estuvo precisamente precedido por el triunfo democrático de Hugo Chávez que cambia cualitativamente el mapa geoestratégico de la región proyectándose en la escena internacional como portador de un modelo de integración alternativo Lula en Brasil Néstor Kirchner en la Argentina Morales Evo en Bolivia Correa en Ecuador son factores que se encadenan un proyecto con paradigmas esencialmente diferentes a lo del neoliberalismo derrotado por los movimientos populares y también derrotado en las urnas en estas democracias aquí en América Latina grandes movilizaciones nacionales y continentales algunos quizás tenemos memoria frágil como no recordar la guerra del agua de Cochabamba en Bolivia insoluciones aborígenes de los pueblos de Bolivia en Ecuador lucha tenaz de los mapuches en Chile se redirecciona sustancialmente el Mercosur se crea UNASUR ALBA CELAC frente a una OEA en crisis de credibilidad se levantan las ilícitas sanciones contra Cuba este sale de su aislamiento victoria del Frente San Ministro en Nicaragua victoria de Celaya en Honduras del Frente Farabundo Martí y Liberación Nacional de El Salvador nos encontramos en una situación renovadora con una fuerte demanda democrática de los movimientos sociales y populares con reivindicaciones de construcción de modelos de estados alternativos en medio de esta dinámica político-social aparece también y cada vez toma más auge el planteamiento del socialismo del siglo XXI tantos elementos que nos hablan de una derrota de la oligarquía tradicional y sumiso a los designios de los Estados Unidos tanta dinámica social y política que provoca un terremoto en el mapa mundi-mundial justamente en la región conocida como el patio trasero de los Estados Unidos que aparece como confundido y como remate a todo este proceso victoria a las fuerzas progresistas y de izquierda también en Paraguay ha marcado un hito histórico que desplazó al histórico aliado de la dictadura estronista en el poder más de 60 años al partido colorado aquel histórico 21 de abril del 2008 sin embargo estos extraordinarios avances tuvieron sus eslabones débiles el primero de ellos que después Patricia nos va a hablar con más detalles el golpe mortal al proceso hondureño que fue un verdadero laboratorio de golpe de Estado y luego lo que ya se veía venir el golpe de Estado en Paraguay pero igualmente ofensiva generalizada de la derecha antidemocrática bajo la dirección de los medios de comunicación privada como lo escuchábamos ayer a Ramonet de los grupos económicos contra el gobierno de Cristina Kirchner en Argentina ofensiva política y ideología diplomática contra el gobierno de sus compañeros Nicolás Maduro en Venezuela permanente desestabilización en Bolivia en Ecuador etcétera la experiencia de Honduras y Paraguay nos muestra que ya no se trata de dictaduras cívico-militares tradicionales sino de golpes de grandes grupos económicos concentratorios con participación de fuerzas militares como los casos de Honduras y Paraguay en el caso de Venezuela que ustedes conocen mejor que yo aquel golpe de abril del 2002 participaron también pequeños grupos de centrales sindicales empresarios etcétera en el caso de Bolivia de Morales se enfrentó directamente a los grupos oligárquicos tradicionales y a los propietarios de los medios de comunicación los que hoy tanto en Argentina como en Paraguay y otros países sugieren que los grupos económicos son los que asumen la bandera de las fuerzas retrógradas y antidemocráticas podemos decir que en este contexto el neofascismo se aparta del proyecto original de refundación del Estado y de destrucción de las fuerzas progresistas por medio de las dictaduras militares este tal vez sea el punto más álgico del debate al que nos confrontamos primeramente es importante decir que más que el proceso de integración en general la derecha en el cono sur tiene también sus espacios de integración como la alianza del pacífico sus TLC sus tratados de inversiones lo que está en juego con el golpe de Estado en el Paraguay es la recuperación de los espacios políticos en la región del cono sur que pasa por la desestructuración de procesos de integración basado en la soberanía la independencia y la autodeterminación en segundo lugar para los Estados Unidos y las oligarquías locales es de importancia y capital reapropiarse de los estados latinoamericanos de remodelarlos y de construirlos sobre la derrota política militar ideológica de los movimientos populares y partidos y movimientos políticos de izquierda y progresista en el caso Paraguay aparecen estos ingredientes en efecto similar a Honduras se realiza un golpe de Estado se aborta un proceso de cambio se instaura un gobierno de transición se convocan a elecciones y gana lógicamente uno de los partidos tradicionales un fenómeno interesante es la participación directa de los grupos económicos en Paraguay significó después de las elecciones la vuelta del partido colorado partido de terratenientes de oligarquías locales lo mismo que el partido oligárquico el partido liberal radical auténtico se instaura valga la expresión la restauración conservadora es decir la recuperación del modelo de Estado afina los intereses de los Estados Unidos y acuerda los intereses de la oligarquía local sobre todo es un proyecto económico de Estado con las bases políticas e ideológicas conservadoras y con grupos económicos en el poder hostiles a todo proyecto de soberanía y de independencia la hostilidad manifestada por los grupos empresariales hacia Mercosur y Unasur sugiere una alta predisposición a la confrontación a nivel continental jugando en coordinación continental con las derechas regionales como fuerza de contención y de disputa político hegemónica de los proyectos de integración progresista y aquí una llamada de atención la derecha latinoamericana y hasta mundial tiene una coordinación grandiosa y un pequeño ejemplo aquel evento mediático que hace contra Cristina Cristina de manifestaciones que le quisieron dar un sentido casi mundial los medios de prensa decían que había que hacer relazo contra Argentina en Londres en Estambul en Paraguay en todos los países había algo pero no es más que la coordinación y articulación de una derecha que no tenemos que dejar de lado el ir pensando cómo ellos en esa articulación consiguen sus objetivos notemos nosotros que a diferencia de las dictaduras anteriores como fue el caso de la larga dictadura fascista extranista del 54 a 89 en Paraguay el posgolpe ahora en Paraguay no se implementaron propiamente las políticas de instauración del terrorismo de Estado si bien es conocido el carácter criminal y montado de la masacre de Curuguatí pretexto para el golpe de Estado asesinatos selectivos hoy quiero recordar 131 campesinos muertos en Paraguay desde 1989 hasta el 2013 131 campesinos masacrados asesinato selectivo despidos masivos de militantes de izquierda y de dirigentes sociales de sus trabajos no se dieron desapariciones forzadas torturas en masa detenciones arbitrarias como método estructural de política de Estado la característica esencial es que no hubo toma de poder por las fuerzas militares sino por sectores políticos bajo la dirección de grupos económicos es cierto la coyuntura subregional la creación y reacción solidaria de gobiernos del Mercosur y de Unasur la acción solidaria de los pueblos seguramente impidieron los dramas del pasado reciente fueron de toda evidencia una barrera de contención a cualquier pretensión de instauración de un régimen basado en el terrorismo de Estado pero también es cierto que en la coyuntura actual instaurar regímenes militares ya repudiados más que provechosos como método de liquidación de proyectos progresistas sería más un obstáculo esto no significa que la derecha retrógrada y los grupos económicos de facto hayan renunciado a la utilización del terrorismo de Estado y de la violencia como política de Estado allá donde sea necesario pero estamos confrontados a nuevos métodos y a nuevas modalidades es importante señalar que en el caso paraguayo el proyecto político de restauración se basa en la captación y cooptación de las capas medias como soporte político social ideológico y está acompañado más bien dirigido desde la dirección política de un partido de masa que es el partido colorado canal privilegiado de la reorientación del modelo de Estado es el imperio de la ideología de la armonía de clases de la no confrontación de la meritocracia de la negociación de la unidad nacional pero al mismo tiempo de la utilización de la represión la militarización de regiones para combatir a grupos y movimientos que no se adecuan a este proyecto otro elemento importante para reflexionar es que a diferencia del fascismo tradicional europeo se trata de un régimen que tiene como proyecto el achicamiento del Estado es decir un modelo aún basado sobre el neoliberalismo privatización de la energía de las telecomunicaciones de la salud reducción de gastos sociales en este sentido es la restauración de un modelo que ya fracasó rotundamente en la región y el mundo es un modelo político con una estructura democrática meramente de forma pero que al mismo tiempo necesita imperiosamente liquidar si no fuera posible cooptar a algunos sectores de izquierda a los movimientos sociales y a su dirigencia el elemento político y la institucionalidad electoral es el medio considerado más apto para la solución de los conflictos políticos y sociales para la solución de esta situación en nuestro país las elecciones periódicas y el pluralismo de partidos igualmente como una simple formalidad puesto que controlan todo el aparato del Estado son los ingredientes indispensables de la legitimación y legitimidad del proyecto restaurador la bandera de Allende del proceso de cambio del proyecto de emancipación es la herencia que no dejó este proyecto destruido por el fascismo esta herencia está íntimamente ligada a la herencia de lucha y de construcción que nos dejó Hugo Chávez enarbolando con orgullo las banderas del Che y finalmente manifestar con alegría la acción solidaria de UNASUR del MERCOSUR la firmeza del gobierno de Venezuela ante la ofrenda que significó el golpe de Estado en el Paraguay saludar una vez más la solidaridad de los pueblos latinoamericanos gracias a esta solidaridad y gracias a esta solidaridad afectiva y efectiva es que hoy estamos aún presentes en la lucha por la emancipación de América Latina y de Paraguay muchas gracias bien escuchamos a Fernando Lugo ex presidente de Paraguay víctima de hechos fascistas también en esta nación en el año 2012 al hablar de fascismo en Latinoamérica en Latinoamérica y en Latinoamérica